¡Drop it! Aquí en pantalla, ya también el IMSS cuenta con su app, pero también lo podemos hacer a través de internet y bueno, pues vamos a ingresar a esta página que es ims.gob.mx, servicios digitales y posteriormente a ello, bueno, pues vamos a hacer el trámite. Y bueno, para ello es importante que tengamos a la mano ciertos documentos, bueno, aquí está, vamos a ir a la parte de la pestañita donde dice derecho a vientes y posteriormente vamos a ir donde dice alta en clínica UUMF, posteriormente le vamos a dar clic aquí en donde dice iniciar trámite. Nos va a lanzar a otra página en donde, bueno, pues nosotros vamos a empezar nuestro trámite. Como ves, son cuatro pasos y es importante que nosotros tengamos a la mano lo que es la CUR, el Tracta de Nacimiento y bueno, los documentos básicos para que, bueno, pues nosotros podamos realizar nuestro trámite sin ninguna inconformidad. Y bueno, pues ahí lo primero que tenemos que hacer es ingresar nuestro CUR o el correo electrónico y tenemos que capturar los números y las letras que nos están dando aquí. Es importante que lo pongas en mayúsculas y en minúsculas como te lo solicitan. Aquí puedes ver el aviso de privacidad o simplemente le das en continuar. Aquí nos dice que ya se está procesando mi solicitud y bueno, pues aquí me va a mandar un error porque dice que ya se encuentra registrado en el número de seguridad social. Bueno, en todo caso que yo no estuviera registrada, el siguiente paso sería capturar mi dirección y es importante que cuentes con los datos que te había dicho anteriormente, que es el CUR, tu código postal y un correo. Bueno, posteriormente a que tengamos esto, vamos a capturar la dirección como nos lo menciona aquí el paso número 2. El paso número 3 sería seleccionar nuestra clínica. Es importante tener conocimiento acerca de nuestra clínica más cercana. Y el paso número 4 sería el trámite finalizado. Ok, en este caso, bueno, me gustaría mostrárselos cómo sería completamente, pero bueno, ya estoy registrada. Aquí está, como lo ves, dice ya me encuentro registrada en el NS de alguna clínica, NSS de alguna clínica. Entonces, bueno, no me permite hacer el trámite, pero realmente es muy, muy fácil. Ok, acuérdate, el paso número 1 es iniciar con nuestro CUR, capturar dirección, paso número 2, seleccionar nuestra clínica más cercana, paso número 3 y el trámite finalizado. Ok, te va a dar pues una ficha en donde tú la vas a imprimir y la vas a llevar al área de atención a usuarios del IMSS de tu clínica más cercana. Y posteriormente, bueno, pues ahí ya te van a dar lo que es pues tu folletito o pues tu cartera de citas. Ok, y bueno, pues espero que te haya gustado este videotutorial. Mi nombre es Alejandra y bueno, pues nos vemos en otro videotutorial más. Chau, chau.